Conoce la única web optimizada para todo tipo de dispositivos en donde encontrarás todos los antros del DF en un mapa con marcadores, donde los sitios pueden transmitir imágenes en vivo, donde podrás acceder de manera fácil y rápida a las mejores promociones y descuentos de todos los antros. También podrás ver a primera vista cuando un antro o bar está abierto o cerrado y cuando está transmitiendo una imagen en vivo gracias a advertencias visuales que harán atractivo un sitio a través del puntero. Cuenta además con la opción de navegar con la aplicación del celular directamente. Filtra los antros mostrados de acuerdo a tus preferencias, por ejemplo, si tienen área de fumadores o bien por género musical o si están abiertos, entre otras cosas. Las ventajas son múltiples, incluso puedes ahorrar tiempo y dinero recibiendo las mejores promociones y descuentos de tus sitios favoritos directamente a tu buzón de correo electrónico al definir tus preferencias, ya sea en un radio predeterminado de tu elección o de tus antros que marcaste como favoritos. Entra, conócela y disfrútala. Hola, buenas noches. Bienvenido a la Vipo. ¿Te muestro el lugar? El DJ desapareció, pero tenemos a DJ Chic en el baño seguramente. ¡Aquí! 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 En esta parte tenemos el hall, ¿no? Tenemos algunas trases graciosas colgadas en la pared. Se refiere un poco como a la peda. A la peda de estar. ¡Aquí! 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 Este es nuestro Salón de los Trabor. Tenemos unos nombres en las paredes y todo esto es como un alborro, más o menos. De este lado. De aquí por aquí. Este salón es el salón del futbolito. Y este salón es un poco tranquilo, la práctica no está muy fuerte. Puedes platicar. Y puedes hacer la reservación, festejar mi cumpleaños. Nada más. Vamos para allá ahora. Y a este lado tenemos un mural con frases de canciones populares como de Chico Che, de Selena, de Proyecto 1. ¡Bien dela! Que sujeto, un poco gracioso. ¡Pues lo esperamos! ¡Y el reto es un reto!